Y es que los niños de Malanquilla son unos auténticos hortelanos y para demostrárselo tenemos aquí a Hugo que tiene un montón de trucos para que esto salga fenomenal. Hugo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora, por ejemplo? Estoy quitando las hierbas para la cebolla porque si no se va a poner un poquito mal. Me has dicho que tienes un truco para que las cebollas salgan grandes, ¿no? ¿Cuál sería? Sería 10 días antes de recolectarlas pisarlo de arriba, entonces si es el más gordo. Atención, ¿eh? 10 días antes pisarlo y así una cebolla grande. Correcto. Atención porque es que estos niños ya van empezando a recolectar sus frutos. Vente por aquí conmigo que me tienes que contar más cosas. Fíjate, Carol, ¿qué bandeja ya aquí de tomates estos de qué clase son? Tomate pera y pimiento normal. Pimiento verde, pero ¿no te creas que es la única variedad de tomate que tienen? Que antes me has enseñado, ¿qué más tenéis por aquí? A ver que no pise yo nada, que no pise el riego. Tomate zaragozano aquí. Y después, por aquí, entre todo, hay algunos rosas. Oye, ¿tú cuánto tiempo llevas aprendiendo a cuidar el huerto? ¿De dónde te viene toda esta sabiduría? Pues poco, llevo 3 o 4 meses. ¿3 o 4 meses y cuántos años tienes? 8. 8 años, o sea, para que veas, Carol, ¿eh? Aquí la sabiduría que hay. Muchas gracias, Hugo. Vamos a continuar por aquí porque no me quiero marchar de este pueblo sin enseñarte la calabaza del más chiquitín. Sancho, que lo tenemos aquí posando junto a su calabaza. Fíjate qué color tiene ya, naranja, que parece que estemos en el mismísimo mes de octubre. Sancho, hola. Hola. Enhorabuena por esta calabaza, ¿eh? Que te la has currado un montón. Sí, en realidad las plantamos todos juntos. Espera, que me acerco. Y uno cada planta. ¿Y tú las has cuidado, las has regado, las has mimado? Las hemos regado todos los días hasta que salgan todas las cosas. Sí, cuando salgan todas las cosas y las cojamos, plantaremos más. ¿Y qué vas a hacer con ella después? ¿La guardas para Halloween? Sí, la guardamos. Vamos a esperar con ella ahí hasta Halloween para que se ponga más naranja. Hasta que sea entera naranja porque por abajo creo que hay un poco de verde. Bueno, es que estos niños no se conforman con cualquier cosa, ¿eh? Que yo la veo y me parece ya perfecta. Y fíjate, él nos la enseña que todavía le queda un poquito. Pues nada, Sancho, a seguir cuidándola y a seguir trabajando también el huerto. Muchísimas gracias. De nada.